Música Ahora no, va de vuelta, descruzo, descruzo, miro, derecha, izquierda, cabello... Escuchadme a mí, strippers de Babilonia con olor a pata, esos movimientos que hacen son del diablo. No, son del hip hop. Mirá, te mostró. 5, 6, 7, y... ¡Bien! ¿Están Shiza Fest en México? Sí, el 22 de septiembre, Plaza de la Revolución, yo siempre no pierdo ni a Pablo. Aparte, basta Alex Zurdo, Alex Campos, Tercer Cielo, el desastre de Juan de Montreal. Escuchadme a mí, mascota de Herodes y pajarito de Potifar. Con esa cara, ese rostro, esa barba, esa arandela acá, no vas a salir del infierno. Sí, y vos no vas a salir vivo de acá, papá. Dale, nunca había visto un Perú. Sí, está. Lindo que está. Se lo ganó justo, se lo había ganado en mi pastora, quedó lindo. Escuchadme a mí, avatar de Babilonia con lombreras, con esas rastas no vas a entrar al cielo. ¿Qué puedo decir de una persona que tiene fideos de tallarín y me parece con cabecita de bombrín? Una lombriz, dos lombriz, cuento cuatro, cuento gris, pero la sangre de Cristo me ha lavado y limpio a Dios. Gracias por ver el video.